VIAJANDO A LAS INDUSTRIAS VOSCALIA PREPARA TUS DEFENZAS SELECIONA A TU UNIDO Juntos somos fuertes Unida para la batalla Gatia es una heroina para mi gente Debemos proteger todo lo que ha construido Una de las 3 Unida para la batalla Unida para la batalla Unida para la batalla Unida para la batalla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡A la mitad! 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 ¡Ven a ver! ...túlgretada... ...túlgociones... ...0 a 2... ...cambiando de edad... ...prepárate para atacar... ...selecciona a tu héroe... ...delecciona a tu héroe... ...entendorde a investigar... ...oélesバイos... ...túlgretada... ...melembrado... ...túlgretada... ...a vilajen... ...túlgretada... 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 ¡Hola! ¡Estoy cansado de este ánimo! ¡Saludos! ¡Hola! El ataque iniciará en 30 segundos. No, se dejen matar fácilmente. Bueno, supongo que los estaré cuidando, como siempre. ¿Salec? ¡Hola! 5, 4, 3, 2, 1. Comenzado el ataque. Captura el objetivo A. ¡Escreva! 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 ¡Aguanta! ¡Alguien! ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta, protector! ¡Vamos! ¡Aguanta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Me atacamos! ¡Campo minado, casi listo! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal, foraster? ¡Gracias! Campo minado, listo! ¡Soscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Habez! ¡Buenas gracias! ¡Suscríbete! ¡Está potenciado! ¡Entonces! ¡Suscríbete! ¡Yupel! ¡Aquí! ¡Buenas gracias! ¡Adiós! ¡Puntación! ¡Dos! ¡A dos! ¡Prepárate para atacar! ¡Selecciona a tu héroe! ¡Prepárate para atacar! ¡Prepárate para atacar! ¡Prepárate para atacar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete para atacar! ¡Gracias! ¡Estoy en lancha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por el trabajo? Inicia el ataque al objetivo B. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Aún eso! ¡Mi habilidad máxima casi está lista! ¡Mi habilidad máxima está lista! ¡Vamos! ¡Abue buen golpe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La barrera te protege! ¡Vamos! ¡Nos céros nunca mueren! ¡ Commander! ¡Para el martillo! ¡Para donde consuma! ¡Te tengo aquí! Fulgación, muerte doble. A dos, cambiando de lado. Prepara tus defensas. Selecciona a tu héroe. ¡No se le va a dar! ¡No se le va a dar! ¡No se le va a dar! ¡Juntos somos fuertes! ¡Dios, amigo! ¡Dios, camarada! ¡Dios! ¡Dios! ¡Juntos somos fuertes! Amigos, a 30 segundos. Muy bien, amigo. Escaña de potenciamiento se está en cuenta. Muy bien, amigo. 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 Muy bien, amigo.